Mientras tanto, domina Di Lorenzo en el círculo central, viene la pelota, ahora para el número 2 pasa, domina Masur, va saliendo el lateral derecho de Temperley, buen pelotazo para Mancinelli, atención la pelota le pasó por arriba a Ferreira, viene el centro y está, gol, gol de Temperley, gol de Temperley, de cabeza lo hizo el número 7 Magnin, fue buenísima, a las espaldas de Martín Ferreira el pelotazo, el centro fue de Lucas Mancinelli, a la cabeza de Magnin el número 7 Pablo Magnin, el santafesino de 28 años, el ex Unión Instituto San Martín de San Juana, estaba bueno el partido de ida y vuelta, pero las defensas no estaban seguras, ninguna de las dos, se veía venir el primer gol del partido, llegó lamentablemente para el equipo gasolero, centro de Mancinelli, cabezazo de pica al piso, de Magnin imposible para Holgado, está ganando Temperley, en 10 clavados del primer tiempo, el gasolero 1, gol imponada. Sánchez la regaló y se viene Leandro González y acá no se puede equivocar, va Leandro González, engancha para la zurda, sigue Leandro, metió el puntazo para Brum, engancha a Brum, va a rematar, enganchó otra vez, la picó Brum y es un golazo. Otra vez como con Banfield. Con aquel equipo de De Felipe, buenos tiempos de Olimpo, parece muy lejano en el tiempo, hace menos de 10 años, fue aquel ascenso con De Felipe, estaba el Chorivega ya en el plantel. Roberto Brum, el uruguayo, liquida la historia en 45, casi 46, Temperley 2, un golazo de Brum, derecho al corazón, un puñal a los corazones aurinegros, Olimpo nada. Gracias. Gracias. Gracias.